¿Preocupado por artículos incorrectos, dañados o faltantes? No temas, porque tenemos Shopee Garantía. Recibe los artículos que pediste o te devolvemos tu dinero. Así es como funciona. Shopee Garantía te protege reteniendo tu pago por un periodo de tiempo cuando realizas una compra. Tu pago solo se libera al vendedor cuando has recibido exactamente lo que ordenaste. Si el vendedor no envía tu pedido dentro del periodo de garantía de Shopee, el pago se te reembolsará automáticamente. Para los pedidos que se han enviado pero no han llegado antes de la fecha de entrega estimada, puedes solicitar un reembolso antes de que finalice la Shopee Garantía. Si ha recibido un artículo incorrecto o dañado, simplemente devuélvalo o reembolse antes de que finalice la Shopee Garantía. Para hacerlo, simplemente presione a Recibir. Seleccione el pedido. Toque el botón Aclaraciones. Seleccione los artículos. Proporcione los detalles y documentos solicitados. Presione Enviar y listo. Disfrute de compras seguras y sin preocupaciones en Shopee. Shopee.